En La Onda, François Congosto. 1 y 28 minutos de la tarde, como cada martes, tenemos una cita con el cine, cultura de cine, y nada más y nada menos que con uno de los expertos de cabecera nuestros, que es Luis Alberto Jiménez, que además de cinefilo, es director del blog Cine para Disfrutar. Muchas gracias por la publicidad, François, muchísimas gracias. Has visto ya para la última semana de nuestro curso radiofónico 2016. Programa de Cultura de Cine número 80, redondo, y con un invitado especial que vamos a presentar dentro de unos segundos, pero si te parece antes vamos a escuchar un corte de la película Operación Concha. Muy bien, venga, vamos a escuchar. ¡Corten! ¿Pero esto qué es, Marco? ¿Qué pasa? Nada, chicos, la fucking financiación que se nos ha caído. Tenemos que hacer esa peli sí o sí. A mí me cuesta creer que Ray Silvera vaya a firmar con nosotros. La mexicana tiene tela. ¿Quieren a Silvera? Cueste lo que cueste. ¿Que creas que finalmente hemos conseguido a Silvera? Organizamos una reunión con un falso Ray Silvera, un doble. ¡Ey, Darko! ¡Aquí, pan! Un suplantador que le exija un adelanto. Le sacamos la pasta que el actor le pida como adelanto. Pues hemos oído un corte del tráiler de la película Operación Concha, que tiene mucho que ver con el invitado que tenemos hoy en el programa. Y es ni más ni menos que el director, Antonio Cuadri. Creo que ya le tenemos al teléfono y le vamos a saludar. Antonio Cuadri, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de participar con vosotros. Y nosotros también encantados de que estés con nosotros, porque sabemos que estás de viaje, de vacaciones, y has hecho un alto en el camino, mejor dicho, para hablar un poquito con nosotros. Así que muchísimas gracias. Nada, nada. Gracias a vosotros por ocuparos de promocionar la cultura del cine y que la gente vaya al cine a ver las películas. Cada día tenemos plasmas y pantallones más grandes en casa, pero eso de ir al cine es maravilloso. Sí, sí, no se tiene que perder. Pues si te parece, vamos a hablar un poquito de tu película Operación Concha, que antes que nada hay que decir que se estrena el 29 de septiembre, pero nos puedes adelantar así algo. ¿De qué trata Operación Concha? Pues es una película de timadores. Si se puede considerar que el género o el subgénero de los timadores puede estar a caballo entre el thriller y la comedia, podríamos poner algunos ejemplos de películas de este tipo. Y cuenta la historia de un productor de cine arruinado que junto a sus socios de la productora pues idean hacer una estafa a una inversora mexicana para hacerle creer que van a rodar una película, una superproducción con Ray Silvela. Se supone que Ray Silvela dentro de la ficción, es la megaestrella latina del momento. Y bueno, pues en realidad ellos naturalmente no tienen a Ray Silvela ni por asomo. Conocen a un camarero que trabaja en una discoteca, un tipo que es bastante parecido a él y bueno, pues ahí empieza un poco todo el pretexto argumental que después, evidentemente, como podréis suponer y nuestros oyentes también, pues la cosa se complica bastante. Sí, seguro que sí. Has comentado que es una comedia de timadores y vamos a encontrar referencias a las grandes películas de este género. Vamos a encontrar referencias a muchas películas, no exactamente de este género, pero la película Operación Cocha está salpicada de guiños al cine, desde el principio hasta el final, ¿no? Porque el ámbito donde se mueven los personajes, el de una productora de cine y hay muchos guiños, yo creo que un homenaje muy bonito al mundo de los actores, de los representantes, los guionistas, los directores, los productores, aunque sean un poco tunantes, aunque sean un poco estafadores, porque tengo que decir, hombre, que hay algo que les ennoblece dentro de lo que cabe y es que ellos son un poco robinjunianos, ¿no? Roban a los ricos para dárselo a los pobres, que son ellos mismos, pero para seguir haciendo cine. Porque con las dificultades del cine independiente, bueno, pues ellos, digamos que su proyecto es seguir haciendo películas, de alguna manera, ¿no? Ya. Hablando ahora de los intérpretes, son de primera línea, Carrelejalde, Jordi Moyá, Unaxu Galde, por ejemplo. ¿Cómo elegiste el reparto? Pues, mira, me preocupaba mucho el tema del acento en el personaje de Litarco, que es el que finalmente ha interpretado, creo que magníficamente, Jordi Moyá. Sí. Porque Jordi, aparte de un gran actor, como saben nuestros oyentes, pues es un hombre que tiene un temperamento artístico, el pinta, tiene oído de músico, ¿no? Y aquí en Operación Conchad hace a la perfección, por una parte, el acento cubano, porque se supone que Ray Silvela es un actor de origen cubano, recriado, afincado en Hollywood, ¿no? Pero, por otra parte, tiene que hacer de Litarco, que es un camarero andaluz, ¿no? Yo recuerdo hace ya como 15 o 16 años una película de Mateo Gil que se llamaba Nadie conoce a nadie, donde Jordi Moyá, pues efectivamente, hacía de un hacker andaluz, ¿no? Y a mí me impresionó, me sorprendió, pues, con la perfección que este hombre, pues, imita los, hace los acentos, ¿no? Y eso fue definitivo. Y Carra Lejalde, porque, bueno, creo sinceramente que es un papel muy, muy, muy diseñado para él, él hace un personaje de alta comedia encarnando a Marcos, el productor que organiza un poco toda la estafa, y yo creo que ambos, naturalmente con el resto del elenco, ¿no? Han citado a una Sugalde. También está Bárbara Mori, una actriz mexicana, porque la película es una coproducción hispano-mexicana, que es una estrella en su país. Esta mujer, muy de jovencita, era la protagonista de Rubí, una telenovela, pero después se ha embarcado en una carrera cinematográfica bastante exitosa, ¿no? En su país, ¿no? Yo creo que la interpretación de Operación Concha, pues, es uno de los valores, y algo que puede ser como un reclamo, ¿no?, para apetecer mucho verla. Otra sorpresa en el reparto es la aparición de otro gran director español. ¿Nos puedes desvelar quién es este director que aparece en Operación Concha? Bueno, hemos escuchado la voz en vuestro corte. Pues sí, se trata de Fernando Colomo, y que hace un papel relacionado también con el cine. Es un cameo, es una aparición breve, pero bueno, pues, yo tenía mucho interés porque Fernando Colomo yo creo que es uno de los padres de la comedia moderna española, ¿no? Sí. Recordamos a que lejano, pero muy presente en el recuerdo, Tigres de Papel. Sí. Y, bueno, pues él de alguna manera, pues, bendice un poco este proyecto que pretende ser, bueno, pues una comedia de timadores, una comedia, pero con una factura muy cuidada. No es una película de carcajada continua en el estilo de lo que puede ser la comedia, digamos, española al uso, ¿no? Tiene otros valores, otros tintes, sobre todo, independientemente del amante de la comedia española, que por supuesto no se va a defraudar, hay muchos guiños muy cinéfilos, muy para la gente que ama y le gusta el cine y ver un poco, pues, las tripas de este oficio desde dentro, ¿no? Muy bien. Luis Alberto, ya que nos has traído en la última semana a Antonio Cuadri, a nuestro programa, quería preguntarle una curiosidad que he tenido yo mucho tiempo. Sí. Y muchos de nosotros también. Una vez que se termina el rodaje de las secuencias de las escenas, queda la otra parte, ¿no? Para tener una película que guste. ¿Cómo es ese proceso? Pues es un proceso, efectivamente, muy complejo. Lo más espectacular de la fabricación de una película es el rodaje, pero lo que viene antes es muy, muy complejo la preproducción y toda la postproducción, pues, yo creo que es algo más que el horneado final, ¿no? Es donde realmente se termina de hacer y donde coge forma la película, ¿no? El montaje, el proceso de color, la composición musical y todo el tema de mezclas. Hemos contado con un músico mexicano dentro de la coproducción. Darío González Valderrama es el músico, pues, entre otras producciones del Ministerio del Tiempo, ¿no? La exitosa serie de televisión y, bueno, pues, muchas veces con dificultades porque hay que igualar con el color o con la ayuda de los efectos digitales, pues, cosas que no guardan lo que llamamos nosotros el rácord o la continuidad. Bueno, pues, en este sentido, pues, hay cosas muy curiosas, ¿no? Dentro del mundo de la postproducción o de la terminación de lo que es un proceso de una película, claro. Es decir, que no solamente llegar y todas las escenas que has rodado unirlas, ¿no? Seleccionar las mejores, colocarlas unas delante de otras, sino que hay que meterle música. No, no. Mira, se cambian de orden secuencias que se han rodado. Bueno, hay secuencias que algunas no se montan, otras que se potencian. Rara vez el metraje exacto de una película, digamos, se monta, ¿no? Hay siempre, lo que decimos en Argot, un afinado o un apretado, ¿no? Entonces, tú a lo mejor tienes una, ha rodado 110 o 120 minutos, ¿no? Digamos, en bruto, ¿no? Y al final, pues, esto se queda en 95 o 100 o en la duración que definitivamente tenga, ¿no? El proceso de color, ¿no? Al que yo particularmente le concedo mucha importancia, ¿no? Creo que el timbre psicológico, el timbre emocional que se consigue con el tratamiento de color, con la composición de color, es para mí tan importante como el que se puede conseguir con el uso de la música, ¿no? Y de los elementos de la banda sonora. Es un proceso complejo, menos espectacular. Interviene un número menor de personas, pero es un trabajo especializado y muy bonito, ¿no? Precioso. Hablando otra vez de la película, del rodaje, habéis rodado en México y en San Sebastián, en la capital de Donostierra, sobre todo, has usado lugares muy emblemáticos del Festival de Cine de San Sebastián, que tiene algo que ver con el argumento. Sí, tiene que ver con el argumento, perdona que te interrumpa, porque la estafa que idean esta gente, claro, Ray Silvela viene a Donostia a recoger el premio Donostia, ¿no? Porque la ficción, la película transcurre durante el Festival de San Sebastián, efectivamente. Y quería preguntarte, esto de que transcurra durante el festival, que se rodó en lugares emblemáticos de esto, ¿puede ser una buena señal a la hora de que Operación Concha tenga algún reconocimiento, de alguna manera, en el Festival de San Sebastián? Hombre, esperemos que sea un buen augurio. Yo no te oculto que hemos ofrecido la película para que esté en el Festival, en alguna de sus secciones, ¿no? Como sabéis, son varias y muy interesantes las que tiene, y ojalá contemos con el apoyo del Festival, pero bueno, eso lo vamos a saber el viernes, es porque, como sabéis, en la Academia de Cine se hace público en Madrid las películas españolas que irán al Festival. Pues esperemos que esté Operación Concha dentro de las películas. Crucemos los dedos a ver si con todos estos buenos augurios, empezando por el título, ¿no? Sí, sí. La Concha, pues... Se refiere a la Concha de San Sebastián, claro, y a la Concha del Festival de Cine. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que por fechas nos vendría muy bien, porque sería previo, sería una semana, unos días antes, pero bueno, ojalá los responsables del Festival hayan considerado interesante que Operación Concha esté presente en alguna de las secciones del Festival. A mí y a mis compañeros, pues nos encantaría, lógicamente. Seguro, seguro. Y ya estamos finalizando porque el tiempo se nos agota rápidamente, estaríamos contigo hablando mucho más tiempo, pero yo tengo otra curiosidad, igual que François te ha preguntado una sobre la posproducción de la película, yo tengo otra curiosidad, que siempre he oído una frase que dice que es más difícil hacer reír que llorar. ¿Qué opinas de esta frase que siempre circula por el cine? ¿Qué es más difícil hacer reír que llorar? Pues efectivamente es una frase que circula, pero después a la hora de la valoración, muchas veces en los festivales, en las academias, parece que es al contrario, parece que se le da más mérito, más importancia a hacer llorar. Yo creo que lo importante es la transmisión emocional, la transmisión de los sentimientos, ¿no? Hay comedias que efectivamente tienen un tono ligero y pueden quedarse, en un juguete cómico, ¿no? Donde, bueno, pues involucramos emociones de risa y no mucho más allá. Y otras, yo creo que Operación Concha sí es una de ellas, ¿no? Que aparte de la anécdota divertida y más o menos superficial, pues sí toca, ¿no? Sí toca algo un poco más allá, ¿no? En el mundo emocional puede, sin llegar a ser una comedia dramática, bueno, pero sí se puede acercar un poco, ¿no? A mí parece más, personalmente, ¿no? A mí parece más difícil, efectivamente, el provocar carcajadas y una risa continua que, digamos, una emoción dramática, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente no estaría justificado el por qué después no se le concede a la comedia los mismos honores que al drama, ¿no? En el cine, ¿no? Pues Antonio Cuadri, director de Operación Concha, muchas gracias por atendernos, por darnos estos minutos de sus vacaciones para desvelarnos aspectos de la película. Nosotros ya hemos apuntado aquí que en otoño el título, a ver, es Operación Concha. Operación Concha a partir del 29 de septiembre, por supuesto. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis y necesitéis relacionado con esta película, con el mundo del cine en general. Muchísimas gracias, ¿eh? Le deseamos lo mejor. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Otro para vosotros. Gracias. Hasta la vista. Bueno, pues Luis Alberto, ya nosotros también nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos, efectivamente. Cultura de cine se va hasta el último de agosto. Últimos de agosto. Última semana de agosto es cuando volvemos aquí a las otras. Que nada, que te deseamos feliz verano. Muchísimas gracias. Que los disfrutes descanse y luego volvemos. Igual para todos. Hasta luego.